José, ¿cómo estás? Muy buenos días, información en vivo desde Puno para exitosa. En las calles adyacentes y aledañas a la plaza internacional del mercado Tupajamaru, amanecieron convertidas en lagunas artificiales que soportó la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, entre la noche de ayer y la madrugada de hoy martes. En los girones Berigno, Bayuno, Moquegua, Raúl Porras y Huancanés estuvieron intransitables y los puestos de 20 ubicados en el exterior de este mercado estaban en medio de lagunas artificiales. El agua terminó ingresando algunas viviendas y tiendas comerciales por este lugar. Los pobladores del sector y las autoridades optaron por cerrar la calle durante varias horas porque la situación se agravó con el paso de los vehículos que levantaban más aún el nivel del agua y provocaban que ingresen al interior de los domicilios. Por su parte, el superiente de defensa civil ha manifestado que el problema de esta zona es que es la parte más baja de la ciudad y es la negligencia incluso de los mismos comerciantes y pobladores de este lugar que arrojan la basura a los canales de evacuaciones de aguas pluviales provocando que el agua quede estancada en estos lugares. Existe preocupación por parte de la ciudadanía porque en la región Puno se están, continúan acrecentándose las fuertes precipitaciones pluviales que se registran durante esta temporada, José. Gracias, José.